Recibo un correo de la asistencia de la tarjeta Visa diciendo que yo hice una compra en Fravega Online por esta suma. Querían saber si realmente fui yo quien hizo el pago, por lo tanto me pidió que llamara a un número para confirmarlo. Y me di cuenta a primera vista que esto era de mentira. ¿Por qué? Miren esto. Este correo fue enviado desde una dirección Gmail. ¿Cómo es posible que una empresa tan grande, multinacional como Visa no tengan su propio servidor de correo? Que tengan Visacom, Visa.com.ar, etc. Hasta mi escuelita que así tengo mi propio correo, Kungu.com, ¿cómo una empresa va a enviar desde Gmail? Obviamente enviando desde Gmail eso evitó que este correo se me vaya al canasto de basura. A la carpeta de basura. Pero ahí también delató que este correo no es verdad. Por las dudas llamé a Visa. Este es uno de los tips para evitar caer en una estafa. Es que llamen siempre a Visa, a la compañía, el teléfono donde aparece en su sitio oficial, y no al teléfono que te da la persona, el correo, el mensaje. Siempre busquen el teléfono de asistencia o de servicio de la empresa en internet. Llamé a Visa. ¿Y qué me dijeron? Me dijeron, ah, no, nuestro sistema está procesando en este momento. No le puedo dar detalles si realmente hizo esa compra, porque también tuve una duda. Y ahí es que como que un poco no me gustó. Justo, justo en ese momento el sistema está procesando. Tengo una tarjeta Platinum que el servicio de cliente me dice que justo ese momento están procesando y no me pueden ofrecer ese dato. También yo estoy seguro que mis datos fueron sacados de ahí adentro. O sea, ¿quién puede tener mis datos de que tengo una tarjeta Visa sobre mi correo? Todo eso. O sea, eso es algo raro. Pero bueno, lo dejé, porque yo sé que es mentira. Luego le dije a mi hija, voy a llamar a los estafadores para que conozca cómo hacen ellos. Entonces lo que hice fue ocultar mi número para que no se enteren de mi número. Y lo llamé cerca de mediodía del almuerzo y nadie me atendió. Es muy raro que nadie te atienda, ni los estafadores. Los estafadores también necesitan almorzar. Bueno, terminado el almuerzo, lo volví a llamar. Esta vez sí me atendió una chica. Apenas levanta el teléfono, o sea, apenas se conecta, me dice, ¿asistencia Visa en qué le puedo ayudar? Ese es el segundo punto donde demuestran que no son reales. ¿Cuándo llaman a un servicio de una empresa medianamente grande, ni hablar de un Visa, que te atienda una persona? Imposible. Siempre te atiende una máquina, una contestadora. Te hace poner tu número de documento, tu fecha de nacimiento, etc. Y luego uno tiene que elegir si quiere administración, soporte, etc. ¿Cuándo te atiende una persona? Bueno, ahí ya, ya, no lo hicieron bien. Le digo, acá dice que compré algo y no lo hice. ¿Qué puede ser? Me dice, ¿me puede dar su nombre para verificar? Y le digo, Chung Kongi. Realmente no me acuerdo qué le dije, pero algo así. Me dice, bueno, bueno, sí, sí. Y luego me dice, bueno, le voy a derivar con el área de soporte. Ahí es otra cosa. Yo no ingresé mi número de documento. Si yo hubiera ingresado, ellos tendrían mi nombre. Me piden decir mi nombre. Tendría que coincidir. Pero esta vez no. No ingresé nada. Le dije cualquier cosa y la chica me aceptó. En el área de soporte me atendió un hombre. Me dice, señor, ¿qué necesita? ¿Qué problema tiene? Y digo, hice una compra, recibí un correo y no corresponde porque yo no compré. Señor, usted está usando el altavoz. Yo tenía el altavoz prendido porque mi hija estaba escuchando al lado. Y le digo, sí, sí, porque si no, no puedo escuchar. Y me dice, señor, apague el altavoz. ¿Pero por qué tengo que apagar el altavoz? Apague el altavoz o si no, no le puedo atender. No le escucho. ¿Cómo que no me escucha si me está contestando lo que le estoy diciendo? No, no puedo apagar el altavoz porque si no, no te escucho. No, apague el altavoz. Insistía que yo apagara el altavoz o no me iba a atender porque supongo que tenía miedo que hay mucha gente escuchando. Y le digo, no, si apago el altavoz no te puedo escuchar. No, apague el altavoz. Pero claramente me estaba escuchando porque me contestaba lo que yo le decía. No le quería discutir. Entonces decía, yo no compré nada. Necesito que verifiquen eso. Y me repetía, apague el altavoz, apague el altavoz. Y al final me dijo, además, su número está encubierto. Si no me muestra su número, no le puedo atender. ¿Y eso qué tiene que ver? Le digo, y ahí me cortó. Hay muchas estafas. Tengan mucho cuidado. Primero, jamás llamen al número que le den. Vayan y llamen a un número. Si cualquier empresa, sea Pivertel, Telecom Personal, Visa, Mastercard, sea lo que sea, busquen en internet su página principal y llamen al número de servicio o al número de servicio que está impreso en la tarjeta. Llamen siempre ahí. Jamás llamen al número que le provee. Fíjense de dónde viene el correo. En este caso vino de un dominio Gmail, no de la empresa Visa. Fíjense si es un texto. Si viene un texto, no vuelvan a llamar al número. Jamás vuelvan a llamar al número que viene. Siempre llamen al servicio técnico, al soporte oficial. Y tengan mucho cuidado. No entren en pánico. No tengan miedo. Revisen antes de que alguien le diga, ah, usted tiene que apretar tal botón, tiene que ir a tal sitio para procesar tal cosa. No entren en pánico. Primero, piensen, piensen cuando le dice que tienen que enviar algo o transferir algo para una prueba o para hacer tal cosa. Eso ya, tengan muchísimo cuidado. Por último, hice este video simplemente para alertar esto. No caigan en ninguna estafa. Nos vemos en el próximo video.